Vendimos a estar exprimiendo el limón y no nos equivocábamos Vendimos varias vueltas al sol, fue lo mejor que habían visto en años Tuviste llegar al corazón del chico a cara de perro y sanarlo Todos alguna vez jugamos a coleccionar corazones rotos y raros, pueblos caros Las malas compañías no lo son todo Amigo estoy de vuelta en la ciudad y quiero brindar contigo Ahora que ya nos salimos, ahora que ya nos salimos, ya nos salimos a asustar Salimos a asustar, ya nos salimos a asustar Un beso en fe de ir a pulmón, labrarse un futuro y quemarlo Ser felices con tan poco parecía demasiado Miel para aristócratas del barro Las malas compañías no lo son todo Amigo estoy de vuelta en la ciudad y quiero brindar contigo Ahora que ya nos salimos, ahora que ya nos salimos, ya nos salimos a asustar Salimos a asustar, ya nos salimos a asustar Salimos a asustar, ya nos salimos